El hermano de la iglesia de San Juan Les saludo el doctor Walter Lapa Y los felicito por los 22 años que la iglesia tiene de aniversario Aquí estamos en el campamento de jóvenes Y quería decirles que aquí sus jóvenes, de ustedes Han no solo escuchado la palabra de Dios Sino que también han participado Tienen unos lindos chicos hermanos Y preparen muchos más, muchos más jóvenes Que son el remanente Un abrazo fuerte Un feliz cumpleaños a mi iglesia Que Dios lo bendiga A la iglesia de San Juan de Chimbote